En Sumar y Podemos, señoras y señores, temen un adelanto electoral con Sánchez y el PSOE, ojo con el 35% de votos, sonteos internos en Moncloa revelan que el descalabro de Díaz convierte a Sánchez en referente de toda la izquierda larva. En Sumar y Podemos, los dos partidos de la izquierda alternativa al PSOE, están entudiando todos los posibles variables ante el futuro incierto de la legislatura, aunque el gobierno presidencial ha dado la orden de excluir cualquier tipo de adelanto electoral y repite el mantra de que quedan tres años de gobierno con o sin presupuestos, lo cierto es que sus socios no piensan lo mismo. Es más, internamente, tanto en Sumar como en Podemos, incluso entre fuentes socialistas consultadas por el diario OK, se está analizando la opción de que Pedro Sánchez aspire a canabalizar todos los espacios de la izquierda, llegando hipotéticamente a alcanzar un 35% de apoyos si se votara en el corto plazo. Las fuentes consultadas hablan de la existencia de unos sondeos internos que maneja la Moncloa y que apuntan a este escenario por el descalabro de Sumar. Bueno, esta tesis está bien fundamentada porque se basa en lo que está pasando en otros países europeos, sobre todo Alemania. En Alemania hemos visto que ha habido elecciones en los landers de la Alemania del Este y la tendencia es que los socialdemócratas se hacen con el espacio del equivalente de Sumar, que serían los verdes, no es que les destroza, pero les quitan muchos votos, pero sí se lleva por delante al equivalente de Podemos, que sería Die Linke. O sea, en esas coaliciones, cuando se coaligan diferentes partidos, en este caso en Alemania, verdes, liberales y socialistas, al final parece que, pues de estar, digamos, en el gobierno, pierden su originalidad, su personalidad, su diferenciación, los verdes y los liberales, y la gente dice, bueno, pues vamos a reunirnos en el voto central que es los socialistas. Eso mismo, según esas encuestas o según esos datos que manejan los socialistas, estaría pasando en España. Es decir, que Sumar se estaría desdibujando y la gente de Sumar estaría viendo que el PSOE prácticamente es lo mismo, pero tiene más poder, luego vamos a dejar de votar en Sumar. No me parece nada descapellado lo que están diciendo. Lo que está claro, Juan de Dios Dávila, es que seguimos hablando de un gobierno que está a la cuerda floja. Bueno, yo, sinceramente, creo que no va a haber adelanto. Yo creo que ETA e H. Bildu, los excesionistas de Esquerra y de Junts, nunca se han visto en una situación como esta. Es decir, ellos no van a forzar a que haya un adelanto electoral que pudiera suponer la pérdida del gobierno por parte del Partido Socialista, que es el que está desmembrando a España y es el que le está dando las concesiones a ETA y las concesiones a los excesionistas catalanes de todo aquello que piden. Yo no creo que llegue, ni muchísimo menos, a tensar tanto la cuerda como para adelantar las elecciones. Y además Sánchez, yo creo que no adelantará las elecciones, salvo, evidentemente, que viese que las podía ganar de una forma holgada. Cosa que ahora mismo tampoco veo que la realidad sea que pudiera ganar de una forma holgada. Con lo cual, yo creo que lo que vamos a vivir es una agonía durante los próximos tres años en los que, desgraciadamente, le van a dar todo lo que pide ETA y todo lo que piden los excesionistas. Vamos a ver cómo el Partido Socialista, a través de Pedro Sánchez, merma todas las libertades y derechos fundamentales de los españoles con la quiescencia y con el marchamo del Tribunal Constitucional y de cualquier otra institución que ha sido tomada por el Partido Socialista, en muchos casos con la connivencia o incluso con el apoyo del Partido Popular. Esa es la situación que yo creo. Son tres años en los que la sociedad civil y los partidos que realmente sean oposición lo que tienen es que reorganizarse para el momento que llegará. Pero yo ahora mismo creo, sinceramente, que no va a adelantar elecciones porque tanto ETA como los delincuentes excesionistas catalanes no quieren, evidentemente, que pierda el poder aquel que es el único que es capaz de darle todo aquello que les piden. Gracias.